qué tal amigos muy buenas otra vez por aquí para explicaros algo rápido y sencillo para que no os volváis un lío debo comentaros que este acortador de enlace ha cambiado desde hace unos días y está pidiendo a los usuarios termina de confirmar mi amigo que adfly se ha convertido en limber limber ties entonces lo que debemos hacer es lo siguiente voy a revisar este a ver no recuerdo buscamos aquí mostrar más si éste tiene uno entonces cuando abro aquí aquí como está en inglés esto no está disponible en español este acortador enlace de enlace sino en alemán e inglés simplemente vamos a ver si termina de cargar, tarda lo suyo en cargar esto vale pues ya ha cargado ahí entonces lo que debo hacer en vez de irme aquí donde pone free access with add tener acceso con con anuncio porque de esto que se tratan los acortadores de enlace entonces damos aquí y vemos esto podemos hacer clic en uno de esto no importa y seguir en la misma pestaña luego cerrar seguimos y ahí nos lleva hasta el enlace que he puesto en él que he puesto en la descripción del vídeo esto se hace para eso para proteger realmente los enlos los archivos así que quería simplemente decir cómo se descarga ahora realmente es casi lo mismo todo va a depender de cómo lo configure como lo configure quien quien ha hecho el enlace porque esto trae ahora un montón de cosas de configuraciones aquí que esto te puede tirar hasta una hora tratando de descargar un archivo y y eso es una tremenda putada así como suena entonces cuando tú le está dejando un enlace a una persona que se le haga imposible descargarlo entonces mejor no deje nada realmente porque aunque tú quieras ganarte sacarte pasta que al final esto no eso no tampoco es que sea la gran cosa lo que eso pero bueno quería decir esto nos vamos aquí fría se suya pinchamos ahí y de ahí vemos un anuncio lo que sea que vaya que vayamos a ver y nos lleva hasta donde se encuentra el enlace y le damos a recargar sea cual sea puede saltar un anuncio de mega o lo que sea pero ya vosotros sabéis porque eso también era así en el adfly es que adfly ahora está pidiendo que actualicen así que hasta la próxima